Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, hoy les voy a enseñar como instalar y configurar un servidor de HCP en Linux Esta configuración la vamos a hacer toda desde la interfaz gráfica Después les subiré un video donde podremos hacer la misma configuración, pero todo lo haremos con comandos Para empezar nos iremos hacia la terminal de Linux, ponemos sudo y la contraseña para tener permisos de superusuario Y descargaremos el servicio de HCP Para descargarlo pondremos apt-get install issc-dhcp-server Aquí nos pregunta si queríamos continuar y le damos que si Cuando termine de instalarse se van a crear unas carpetas que nos van a ayudar a la configuración Pero primero vamos a revisar las interfaces que tiene el servidor En este caso yo tengo esta interfaz que está agarrando una dirección IP con el router Entonces esta interfaz es la que vamos a utilizar para que reparta el HCP Pero tenemos que ponerle una dirección IP estática Como estamos usando una máquina virtual, tenemos que cambiar los adaptadores a red interna Con control S nos va a aparecer el menú Le damos en redes y ponemos red interna Ahora le damos en el icono del internet Le damos clic derecho y en editar las conexiones Y en ajuste de IPv4 lo ponemos en manual Y le ponemos una dirección IP En este caso yo le voy a poner 192.168.35.5 La máscara se puede poner el prefijo o se puede poner la IP Y como gateway vamos a poner la 192.168.35.1 Lo guardamos Y recargamos la red Y ahí nos dice que se ha establecido la conexión Ahora revisamos la IP que tenemos Y vemos que tenemos la IP estática que le hemos puesto Hoy nos vamos a una de las carpetas de configuración Con cd pleca etc pleca dhcp Y ponemos nano dhcp de .config Y nos vamos al final de este archivo Aquí vamos a poner los datos de la red que queremos que reparta Por ejemplo yo pondré la 192.168.35.0 Entonces pondremos subnet 192.168.35.0 Y ponemos netmask Que sería la máscara Que en mi caso sería pleca 24 Entonces sería 255.255.255.0 Y abro un corchete Le doy enter y le doy tab Y ponemos range o rango Que esto va a ser las direcciones IP que se van a repartir En este caso va a repartir desde la 10 hasta la 254 Y le ponemos .com Enter y tab Y ponemos option router Que este va a ser el gateway Que sería la 192.168.35.1 Ponemos .com Y cerramos el corchete Le damos control O para guardar Enter y control X para salir Ahora le damos IP ADDR Para consultar las interfaces que tenemos disponibles Como vemos esta interfase Nos agregó la IP estática Entonces vamos a poner esta interfase Entonces hay que poner CD pleca etc pleca default Ahora vamos a editar este archivo Con nano.isc-dhcp-server Al final del archivo Le ponemos interfaces Igual y ponemos la interfase Lo guardamos y nos salimos Ahora hay que reiniciar el servicio Con el comando pleca etc pleca init.d Pleca-isc-dhcp-server Restart Ahora que ya reinició el servicio Nos vamos a ir a una máquina cliente Esta máquina cliente también tiene que estar en red interna Vamos a consultar desde cmd Que dirección IP está recibiendo Y vemos que si no está repartiendo el dhcp Bueno amigos espero que les haya gustado este pequeño video No olviden de dar su like y suscribirse